Un taxista terminó volcado con pasajero a bordo en la esquina de la calle Prolongación Javier Mina e Independencia de la Colonia Nueva Aurora de Torreón. El accidente se registró a las 3.05 de la tarde de este sábado resultando el pasajero con lesiones y heridas superficiales, el cual fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja de Torreón.